¡Ah, es precioso! No quiero darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un gancher Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar el mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando a la conciencia entre tus almas El mundo acaba El mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un gancher Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar el mundo El mundo No quiero escapar del temor No, no Así Ni people No quiero escapar del temor ¡Abre, por favor! ¿Qué tal? ¡Abre, por favor! Me tengo que dar un abrazo. Vaya cómo lo has hecho, chaval. Vaya cómo lo has hecho. ¡Madre mía cómo lo has hecho! ¡Hombre, una artista! Una artista. ¿Ahora qué hacemos con Daniel? Decidme qué hacemos con Daniel. Siete años, ¿eh? Que no tiene dientes, por favor. Que tiene siete años, que es único. No hay otro igual que él. Es un artista como canta, como baila, como se mueve, como dice las cosas. Es el monstruo más grande y más chico que yo me encontré en la vida. De verdad. Mira, ¿sabes qué? Dani, es impresionante. Yo creo que con lo bien que te lo has pasado cantando, pero siete años. Que tienes a todo este público en pie. ¿No me quieres decir nada? Pues me lo he pasado súper bien. Y me ha encantado. Y has visto... ¿Has visto los planetas que tenías alrededor? Sí, lo he dicho. Son muchas cosas. Quizá a lo mejor la gente no es consciente, pero este niño tiene solamente siete años. Muy pequeñito. Canta afinado, no, lo siguiente, con una armonía que tiene este tema, que son difíciles para cantar, con unos cortes musicales que son muy difíciles. Tienes siete años, que con siete años, vamos, yo no sé, es un niño prodigio, realmente. Sí lo tiene. Este niño es un artista enorme, tiene un artista enorme ahí metidito en ese cuerpo chiquitito. Es un viejo, un viejo. Es único. Es único. Es único, no... Viejo recortado. No existe otro igual que él, no lo dibujan. Él es especial, sobre todo la edad que tiene, lo chiquitito que es y lo bien que lo hace, porque es que lo hace perfecto. Y cómo transmite, ¿eh? ¿Verdad? Muchísima emoción. Es muy difícil. Venga, mete un gol. Anda, con la pelota. Venga, mete un gol ahí, venga. Fuerte ahí, anda. Fuerte. ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vaya, vaya, vaya! Pero bueno, oye, las ganas que tú tenías de darle a la pelotita, ¿qué? Tienes toda la razón. ¡Danny! Vuelve con tu equipo, cariño. ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!